Samaritana, muchacha de amor, fuiste en busca de agua al pozo de Jacob. Samaritana, tu vida cambió, fueron las palabras que un día escuchó, si conocieras tú el don de Dios. Y quien te dice dame beber, le pedirías tú a él, agua viva. Samaritana, muchacha de amor, fuiste en busca de agua al pozo de Jacob. Samaritana, tu vida cambió, fueron las palabras que un día escuchó. Samaritana, muchacha de amor, fuiste en busca de agua. Y quien te dice dame beber. Samaritana, muchacha de amor. Fuiste en busca de agua al pozo de Jacob. Samaritana, tu vida cambió, fueron las palabras que un día escuchó. Samaritana, muchacha de amor. Samaritana, muchacha de amor. Samaritana, muchacha de amor. Samaritana, muchacha de amor.